de nuestra comisión internacional, que viven además en Estados Unidos y que conocen muchísimo la cultura política americana, nos vayan hoy a ilustrar, informar y debatir sobre estas atípicas elecciones que se darán exactamente dentro de diez días y un día después del último debate presidencial. La importancia de estas elecciones siempre ha sido importante, las elecciones de Estados Unidos, pero no como ahora por su gran incidencia internacional, regional y local. Así es que sin más tardar, yo le voy a dar la palabra a Adriana Beltrán, que va a ser la moderadora, y decirles que Adriana, pues todos la conocen, es como decía Paco, es casi un ícono para nosotros, que ella desde UOLA es directora para Seguridad Ciudadana, enfocándose en la promoción de políticas integrales, prevención de violencia, reforma judicial y policial, y ha trabajado intensamente en el fortalecimiento de los derechos humanos y en la justicia en Guatemala. Así es que Adriana, te dejo ya la palabra y la empoderación de este grupo tan interesante y al final pues podrán hacer preguntas y respuestas. Gracias Isabel y gracias a todos por acompañarnos, es un placer estar aquí hablando de tan importante tema. Creo que los participantes no requieren de presentaciones, ya los conocen, así que quiero entrar de lleno a la conversación. Si tienen preguntas, vamos a dejar un espacio al final o si no me las pueden enviar por el chat para seguir recopilándolas. Antes de entrar de lleno en la discusión sobre el impacto que tendría la elección del presidente Trump o el vicepresidente Biden en las relaciones con Guatemala y Centroamérica, quería empezar un poco en hablar sobre el proceso electoral en sí y quizás comenzar con Eric Olson. Para quienes no lo conocen, Eric es el director de políticas iniciativas estratégicas para la Fundación Seattle International. Es asesor estratégico para los socios centroamericanos y es miembro global del Wilson Center. Antes trabajaba como director en el Wilson Center. Pero Eric, no sé si quizás puedes brevemente explicar un poco sobre el proceso electoral estadounidense en el sentido que a diferencia de muchos países cuyos líderes son elegidos con base al voto popular, en el caso de Estados Unidos, el resultado de la elección para presidente y vicepresidente no depende tanto del voto popular, sino del llamado o conocido colegio electoral. Entonces, no sé si nos puedes explicar brevemente un poco sobre cómo funciona el colegio, por qué razones crearon el colegio electoral en el proceso electoral aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias Adriana y gracias a todos mis héroes de Centroamérica, los que he seguido por años y que aprecio mucho por todo su trabajo, su valentía y su lucha en contextos sumamente difíciles. Creo que conocí Frank hace 30 y pico años, Helen también y bueno, me conocieron cuando yo tenía 10 años nada más así. Pero y bueno, tuve el privilegio de trabajar también en la OEA cuando estuvo el embajador Villagrán y pues muchas relaciones con todos ustedes. Así que gracias por esta oportunidad. me me hace una buenísima pregunta Adriana, porque yo creo que es una de las cosas pocas poco entendidas hasta por los propios estadounidenses que no conocen su propia historia y somos famosos por desconocer nuestra propia historia. Así que sí, no quiero hacer muy largo el cuento, pero le doy el dato que cuando se debatía los primeros, en los primeros momentos de qué va a ser este país, esta nación de Estados Unidos, había un debate muy fuerte entre un partido político que era mucho más abierto a la democracia, la participación de la participación de todos. En ese momento todos querían ser hombres blancos que tenían terreno o dueños de terreno. Para ellos era todo. Esto se refería a todos, no todas, sino a los los esclavos o indígenas, pero pero era una visión desde su punto de vista mucho más, vamos a decir, horizontal, donde había una participación directa en las decisiones. y hay una larga tradición de eso en partes del país, pero había otro partido político más allegado a la noción de que los los ciudadanos mal informados, desinformados, con poca educación, no tenían cómo participar en la democracia directamente. Y ellos querían un sistema mucho más controlado por la élite del país. Obviamente ellos no lo decían de esa manera, pero esencialmente era eso. Entonces se creó el sistema, para no ser largo la historia, un sistema de un colegio electoral donde sí había voto directo, pero técnicamente no era, aunque tú marcabas ahí George Bush o Barack Obama, no era técnicamente para esa persona, sino para un elector. Y los electores entonces podrían votar conforme a lo que decían los ciudadanos o no. Y en algunos casos en la historia no lo hicieron. En general eso había sido la práctica. Si el estado de Wisconsin vota en su mayoría por Donald Trump, entonces los electores también votarían por Donald Trump, pero no era siempre así en la manera. O sea, había cierta independencia de parte de los electores. Se tenían que informar por, pero no necesariamente conformarse completamente. Ahora, a través de los años, eso se ha ido cambiando y ahora casi es impensable que un elector vote a diferencia de la mayoría de su estado. Pero eso es una práctica. Y hubo presión en diferentes momentos después de la elección de Donald Trump, donde él no ganó la mayoría, pero sí ganó en el colegio de electores. Una presión hacia algunos electores de quebrar con esta tradición, de romper con la tradición y poner sus votos no con el ganador en el estado, sino con, en ese caso, con Hillary Clinton. Así que es un sistema muy antiguo. Tenía cierta razón hace mucho tiempo. La idea era también crear un sistema en el cual no era simplemente el voto popular, porque así los candidatos solo se preocuparían por los estados más grandes. ¿Verdad? Si yo nada más necesito la mayoría de los votos, entonces no tengo que ir para el estado de New Hampshire o el estado de North Dakota, porque hay poca gente allá. Y así también esos estados pequeños preservaron cierto papel en este país tan grande. Y yo diría que en cierto sentido ha funcionado de esa forma. Se batalla por cada voto hasta en los estados pequeños. Así que, pero bueno, esa es la historia, el contexto. Yo creo que ya hoy en día es más tradición que racional y la gran mayoría de la gente diría, bueno, porque ya no dejamos eso atrás y vamos a un voto directo. No estemos eligiendo electores porque ya somos todos capaces de tomar esa decisión. Pero, como hemos notado en las últimas tres elecciones, dos presidentes han ganado la presidencia sin la mayoría, sin la pluralidad de los votos. Han ganado simplemente en los estados, en el conteo de los estados. La última observación que yo haría es que por esa razón, cuando hay encuestas que dicen que Biden va ganando a nivel nacional el 10%, uno podría decir, bueno, ya se terminó esto, obviamente va a ganar Biden. No, depende estado por estado cuántos electores va ganando. Y si un estado tiene 20 electores que gana, que gana, como se llama, Biden, pero Trump gana cuatro pequeños, pero que suman más que 20, Trump gana. O sea, es una manera de equilibrar un poco geográficamente en cuanto al tamaño de los estados por su población. Seguramente ya están completamente confundidos y hasta pensando por qué hicimos esta pregunta, porque no se llega a entender. Pero estoy a la orden para cualquier aclaración que yo pueda hacer. Gracias, Eric. Y creo que el último punto es muy importante porque se habla mucho de las encuestas nacionales, pero en realidad hay que mirar, como vos decís, estado por estado, cómo se está moviendo la brújula. Hablando de esto, no sé, Francisco, si puedes, en términos muy generales, hacer una comparación con el sistema y el proceso electoral en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. También para mí es un gusto saludarlos y participar en este encuentro como complemento a la exposición de Eric que nos ha presentado el sistema electoral. ¿Cómo funciona? Hay diferencias muy claras que es importante que se comprendan, que se entiendan en Guatemala. En Estados Unidos no hay una autoridad central que organice elecciones, que haga el conteo de votos. Nosotros tenemos un tribunal electoral. Eso no existe en Estados Unidos. Organizar las elecciones es una responsabilidad de cada estado. Hacer el conteo de votos también es una responsabilidad de cada estado. Y las disputas que se susciten, no solo por votos, sino por otros problemas que puedan darse, las resuelven las cortes. No hay cortes específicas, son las cortes de cada estado. Por otro lado, vimos en el caso de la elección de Bush, creo que era 43, Bush hijo, que esa disputa por los resultados de la elección llegó a la Corte Suprema. No se resolvió en la Corte de Florida, finalmente pasó a la Corte Suprema. Pero esta es una diferencia fundamental que yo creo que debemos entender. Las facultades de las autoridades electorales las define cada estado. Por cierto, hay una comisión federal electoral, pero no tiene funciones en la organización de las elecciones. Sino únicamente en lo relativo al financiamiento. Y no es la que imponen los límites. Es la que hace una evaluación del financiamiento de las campañas de los candidatos. Y esta comisión federal electoral ni siquiera ha funcionado en los últimos años. Yo no sé si está integrada en esta oportunidad porque su papel es marginal. No tiene un papel central, pero sí existe en la ley. Luego, un tema interesante es en cuanto a los votantes. Aquí hay un sistema parecido al nuestro. Los votantes se registran, pero se registran en su estado o en su condado, que es una circunscripción más reducida. Se registran en un centro de votación. Y es ahí donde votan. Si se mudan de estado, pues también mueven su registro. Y esto tiene similitudes con nuestro sistema en cuanto a que los votantes de una ciudad o de una circunscripción están inscritos en un listado y en un centro de votación. Es ahí a donde acuden a votar. El sistema de Estados Unidos tiene dos características que no tiene el nuestro. El voto por correo. Esto es muy importante. El voto por correo existe en Estados Unidos desde 1870, desde que terminó la guerra civil y nunca ha sido cuestionado. Siempre se ha considerado un método no solo seguro, un método válido. Nunca se ha cuestionado ni el conteo de los votos por correo ni la legitimidad. Ahora, por primera vez, el presidente Trump ha decidido plantear una serie de dudas sobre el voto por correo. Está tratando de deslegitimarlo y esto puede ser un problema. Otro tema interesante es que aquí hay observadores electorales, igual que en nuestro medio. Los partidos pueden llevar o pueden tener observadores en los centros de votación y hay desde luego restricciones, igual que en nuestro medio. Los observadores no pueden interferir, no pueden restringir el acceso de los votantes al centro de votación, aunque eso sí ha estado pasando en Estados Unidos en esta última elección. Así que el papel de los observadores, que debería ser el mismo, aquí sí se ha prestado a una serie de problemas que tienen que ver con restringir la participación de votantes, la participación de electores. Yo creo que lo dejaría hasta ahí y podremos seguir esta discusión sobre otros temas de las elecciones. Muchas gracias, Francisco. Buenos puntos y ya han entrado varias preguntas que las voy a dejar para el final sobre estos temas. Y antes de entrar ya a la política internacional y relaciones regionales y bilaterales, te quería hacer una pregunta, Frank, que en estas elecciones en particular es bastante interesante. Y es el hecho que, digamos, según las proyecciones del Pew Research Institute, ellos estiman que el voto de los latinos va a crecer significativamente al punto de convertirse en el bloque minoritario de votantes elegibles más grandes en esta elección. Y yo sé que ustedes como Fundamedios han estado trabajando con la población latina. Entonces quería ver un poco sobre tus perspectivas sobre el tema y cómo ves lo del voto de los latinos y el impacto que podría tener. Gracias, Adriana, con gusto. La verdad, la verdad es que quisiera mencionar dos temas. Uno, uno muy brevemente, que también lo trabajamos desde Fundamedios, es el tema de la prensa. En las marchas recientes que hubo en Estados Unidos, hubo más de 825 casos de periodistas agredidos violentamente. Esto es muy significativo para las elecciones, porque Estados Unidos, que era el país que se presentaba como el nivel más alto de libertad de expresión, por lo que ellos llaman la primera enmienda del First Amendment, que efectivamente tiene un parámetro legal amplísimo de libertad de expresión y libertad de prensa, y se presentaban como un ejemplo en el mundo de libertad de prensa, hoy resulta ser el país que agrede a la prensa. Y lo más sintomático es que se dio en múltiples ciudades de todo el país cuando las fuerzas policiales que intervenían eran fuerzas locales, fuerzas de las diferentes policías y en algunos casos fuerzas estatales y en otros casos fuerzas de organismos federales. Entonces, la constante, y esto lo mencionamos ante la Comisión Interamericana, es que es la retórica desde el más alto nivel, desde el presidente Trump hacia abajo, contra la prensa, que empieza a ser media y va dando a las fuerzas de seguridad la impresión de que pueden violentar a la prensa. Esto era inaudito en el pasado, no se creía posible, y genera un ambiente de mucha violencia de cara a las elecciones, porque las y los periodistas, por supuesto, andan, y los periodistas de minorías, periodistas afroamericanos o latinos, o asiáticos, tienen mucho más preocupación de recibir estos enfrentamientos. Y el segundo tema, el que tú preguntabas, el de la población latina, ya se mencionó, y es que hay un interés de esta administración de hacer difícil el voto a las minorías. Trump sabe que la base social que él tiene son los blancos racistas como base sólida y los movimientos más agresivos de supremacía blanca. Entonces, ha habido un intento sistemático de hacer difícil el voto, no lo pueden, obviamente, limitar legalmente, pero hacer difícil el voto a minorías, a afroamericanos y latinos en particular, que son los latinos la mayor minoría y los afroamericanos la segunda. Y en algunos casos, como decía Paco, por ejemplo, en el voto por correo, en el voto de ausencia, gente que no podía estar el día de la votación pasada votando antes, fueron tratando de incrementar los requisitos que había que identificarse, que llevar el documento de identidad, que puede ser en un momento dado una licencia, etcétera, pero han agregado requisitos que no existían necesariamente en el pasado en algunos estados, como esto lo decide cada estado, y han dificultado. O han tratado de diseñar los distritos en forma en que rompen, digamos, la posibilidad de que minorías manifiesten su fuerza. Una cosa que es importante saber es que, por ejemplo, el número de representantes en la Cámara Baja es un número fijo, de 435, si mal no recuerdo, y ese número fijo simplemente se mantiene manteniendo distritos similares en población, pero el número de diputados, digamos, de representantes no cambia. Ahora, donde está el juego político es en cómo se definen los distritos. Esto se ha dado. Pero, ¿cuál es el problema de estas elecciones? De estas elecciones es Trump, por supuesto, tiene claro que en la población latina tiene un solo sector que lo apoya, que es el sector sur de la Florida, donde está la población cubana, la población venezolana y los millonarios de América Latina que viven en Miami, si es que votan, digamos, si es que ya están nacionalizados y tienen su registro de votación. Pero, y no le interesa el resto. El resto, como él lo dice, son migrantes borrachos, ebrios, delincuentes que él tiene que detener en la frontera. La tragedia sí ha sido, y esto es una crítica constructiva, digamos, es que los demócratas no han logrado consolidar un mensaje serio para los latinos, y esto lo dicen muchas comunidades latinas, un poco por temor al tema de migración. Como el tema de migración no tiene una solución fácil, no han sabido qué hacer. Entonces, por ejemplo, Obama resultó ser uno de los presidentes que más deportación estuvo. A pesar de ser un presidente muy progresista en muchas políticas, en el tema de salud, en el tema de deportaciones, él se dejó presionar por la derecha norteamericana. Hizo cosas fundamentales, como lo de DACA y otras, que probablemente con Biden seguirían. Pero yo sí creo que Biden y los demócratas no lograron lanzar un mensaje lo suficientemente fuerte para los latinos. Incluso en la Florida, que Biden ha visitado, pero con mensajes. Hay un fenómeno demográfico que es importante debido a los dos huracanes y al terremoto que sucedieron en Puerto Rico. Gran parte de la población de Puerto Rico migró hacia Florida. Todos los puertorriqueños votan, todos tienen pasaporte y nacionalidad norteamericana, a pesar de ser un estado asociado. Y sin embargo, y son mucho más progresistas y la mayoría son demócratas y además ofendidos con la administración Trump, como los trató para los desastres naturales. Y no ha habido un mensaje particular a los puertorriqueños de Florida que podrían neutralizar el de estos otros sectores conservadores del sur de la Florida o de Miami. Entonces me parece a mí que ha habido una campaña relativamente débil. Y lo irónico es que el tema migratorio no es el principal tema de los latinos en Estados Unidos. El principal tema es el tema de la salud y quisieran ver que alguien les dijera que van a tener atención de salud por el COVID-19 y que van a tener una vacuna gratuita, por ejemplo, todos con un mensaje de esa naturaleza. El segundo tema es el acceso al trabajo y seguridad en el trabajo. Hay muchas posibilidades de haber lanzado un mensaje más sólido y más serio para que la población latina se volcara más activa. Yo creo que la mayoría de los latinos igual votarán por los demócratas. Pero me parece que hubiera habido una actitud mucho más activa con un mensaje más claro en donde se sintieran incorporados más activamente a la campaña. Sí, en la vida. Eric, ¿quiere añadir algo? Sí, dos cositas. Una, si me lo permite Frank, solo una observación sobre algo que él dijo. Y sé que estamos entre amigos. La constitución dice que hay dos senadores por estado. Así que el número está muy fijo en el Senado. Y por el momento son 50 estados. Así que hay senadores. Y eso no cambia. Si llega a haber otro estado, como el Distrito de Colombia, donde vivimos Adriana y yo, somos colonia hasta el momento, pero entonces habrían dos más. Pero eso está fijo. Lo que no está fijo es la Cámara Baja, la Cámara de la Casa del Pueblo. ¿No? The House of Representatives, the House of the People. Y eso se basa en un censo cada 10 años. 10 años, sí. Y precisamente ahorita estamos en el censo. Y eso va a definir el número de representantes que puede variar en base al número de gente que aparece en el censo. Y esto va relacionado con lo que dijo Frank. Una de las tácticas de los republicanos y especialmente el presidente Trump es no contar a todos los pobres y especialmente no incluir a los indocumentados. Porque ellos lo ven como gente que no debe estar, no deben ser contados, no hay que tomarlos en consideración. Pero la Constitución dice el censo tiene que contar a todos. No dice a los documentados y dejamos afuera a los indocumentados. Así que ese ha sido el pleito desde siempre en cómo hacer este censo. Y dependiendo del número final, se divide más o menos por 500 mil. Cada representante representa más o menos 500 mil. Y entonces el número de la Cámara Baja puede variar de cada 10 años por uno o dos. O hay más en Nueva York un año y 10 años después hay más en Arizona porque toda esa gente se ha jubilado en Arizona, ¿no? Pero eso es solo una otra explicación. Correcto. Gracias, Eric. Paco, ¿vos querías añadir algo? Estás en mute. Estás en mute. Muy brevemente, coincido con lo que han dicho Frank y Eric y solo comentaría que el voto latino tradicionalmente se ha dividido. No es un bloque que vote con un partido, votan por candidatos republicanos o por candidatos demócratas. Como bien dijo Frank, también el voto latino está dividido por el origen de los votantes. Están los cubanoamericanos y los venezolanos en Florida, como bien contaba Frank. También están los descendientes de mexicanos en California, los que se les llama chicanos. Votan de manera diferente. Y algo muy interesante que yo leía hace pocos días es que el voto hispano también se ha dividido por género. Hay algo muy interesante y es que los hombres hispanos o latinos, en una mayoría, se inclinan por Trump. Les gusta esa personalidad fuerte, les gusta la imagen de virilidad, les gusta ese carácter combativo. Así que es muy interesante observar eso. El voto latino de los hombres favorece más a Trump. De las mujeres es al contrario. La otra cosa que a mí me llama la atención es que uno habría pensado que el voto latino en Estados Unidos se solidariza con los inmigrantes indocumentados y vota a favor de quienes propunerían o impulsarían una reforma migratoria. No es así. Tenemos que entender que los cubanos, los venezolanos, los chicanos, no les importa la reforma migratoria, no les importa lo que le pase a nuestros con nacionales, a los hispanos que han llegado en los últimos años en condiciones muy difíciles. Así que creo que tenemos que entender un poco mejor las características del voto latino. Gracias. Buenos puntos, Paco. Adriana. Frank. Sí, solo yo comparto lo que han dicho mis colegas. Yo sí diría que lo que sí cambió mucho, o sea, yo sí creo que la población latina está dividida y hay sectores muy conservadores como lo que mencionábamos, que son los cubanos, venezolanos, pero también la gente de plata, digamos, los millonarios de Miami o que algunos que estarán en Houston. Pero en general la población latina, que antes era mucho más mezclada, creo que sí se ha volcado más hacia el voto demócrata. California es la prueba, digamos, donde las grandes ciudades de California tienden a votar demócrata. Es por los programas sociales y por las ventajas que ven en tener el tema de DACA, por ejemplo, si influyó. Lo que es clarísimo que decía Paco y es absolutamente cierto y nosotros lo evaluamos, es que el tema migratorio es la cuarta prioridad. O sea, la primera de los latinos, la primera prioridad es el tema de salud, quien les tenga un mensaje sobre acceso a servicios de salud y cómo resolver. La mayoría no tienen seguros de salud porque están, porque son caros, digamos, aún con el servicio de Obama. El segundo es el de acceso al trabajo y la seguridad del trabajo. El tercero es la reactivación económica, porque muchos latinos son mi pymes, son micro, pequeña y mediana empresa. Y el cuarto es el tema migratorio. Pues sí les importa, pero pero es la cuarta prioridad. Entonces comparto plenamente lo que han dicho mis colegas, que hay que entender a la población latina y qué es lo que los mueve. Pero yo sí creo que en esta ocasión la administración Trump empujó una política tan racista que consolidó el voto de las minorías, incluyendo el afroamericano, porque también habían comunidades afroamericanas que votaban republicano. Eso se ha reducido muchísimo y también con la población latina se redujo muchísimo el voto republicano en aquellos sectores que no son sectores ya ideologizados como los que dijimos, como los del sur de la Florida o de otros otros sectores. Punto importante, Frank, que se ha visto reflejado en los debates, particularmente dado el impacto de la pandemia y todas las discusiones sobre qué va a pasar con los programas de salud que se habían adoptado bajo la administración de Obama y el impacto económico que hasta ayer creo fue la única vez que se tocó en realidad el tema migratorio. A ver, por cuestiones de tiempo, entremos un poco ya a la política internacional, política bilateral con Guatemala y les lanzo a los tres la pregunta. Ya comparando el gobierno de Trump con el gobierno anterior de Obama y con un posible gobierno de Biden, ¿qué diferencias verían ustedes entre los planes y las políticas para con Centroamérica y en particular con Guatemala? ¿Qué se podría esperar de tener, de ganar Trump una reelección y qué podríamos esperar serían las prioridades de ganar el vicepresidente Biden? No sé quién quiere comenzar. Paco. Estás en mute, estás en mute. Me pongo en mute para no interrumpir cuando alguien más está hablando, pero yo creo que sí hay diferencias fundamentales, pero fundamentales en temas de política exterior, no solo en relación a Centroamérica. Lo que debemos entender es que hay diferencias fundamentales en las cosas más importantes en lo que tiene que ver con el sistema internacional, con el papel de Estados Unidos en el mundo, con el papel de Estados Unidos en Naciones Unidas. Ahí hay diferencias. Trump ha tenido una política de retraimiento del sistema internacional, de debilitarlo también, el haberse salido del acuerdo de cambio climático, el haberse salido de la OMS, el haberse salido de una serie de acuerdos multilaterales, la Alianza Transpacífico. Lo que indica es que no hay un interés en fortalecer el sistema internacional. La visión de Trump es que se puede desintegrar, que a Estados Unidos eso no le va a afectar, lo que no es cierto, desde luego. Biden, por el contrario, tiene una visión mucho más abierta que responde a lo que ha sido tradicionalmente el papel de Estados Unidos en el mundo. Una política de apoyo al multilateralismo, de una participación más activa en los foros multilaterales y desde luego de un papel en tratar de ser uno de los pilares del sistema internacional. Ahora, en relación a Centroamérica y a Guatemala, también hay diferencias. Los dos, una administración republicana o demócrata, mantendrían una política de apoyo en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, la lucha con la impunidad. Pero ciertamente una administración de Biden tendría un interés mayor en fortalecer el sistema de justicia. En Guatemala hay sectores conservadores que tienen el gran temor que Biden restablecería una SICIC o algo parecido. No, no es eso. Yo creo que eso no va a volver a ocurrir. Pero sí tendría un interés en que se fortalezca el sistema de justicia. Y ahí hay una gran diferencia y posiblemente esta es una de las razones por las que en Guatemala hay sectores que prefieren a Trump. Lo dejo ahí y habrán más comentarios de los amigos. Franco, Eric, no sé si quieren añadir algo. Bueno, sí, este, yo creo que lo que dice Francisco es cierto, ¿no? De manera general, amplia, yo creo que Trump empezó con una visión muy nacionalista y una relación, viendo las relaciones internacionales como de forma muy transaccional, como decimos, ¿no? Si tú me das esto, yo te doy el otro. Y el sistema post-guerra, Segunda Guerra Mundial, el sistema liberal internacional, que el canciller Rosenthal seguro nos puede dictar toda una cátedra, es algo que él, el presidente Trump, no, francamente yo pienso que no entendía y no era su visión del asunto. Él veía el mundo, Estados Unidos como el centro del mundo y el resto rodeado de Estados Unidos. Así que hay visiones, vamos a decir, amplias, muy diferenciadas entre Biden, que sería un presidente que queriera restablecer los principios de un sistema internacional liberal, de post-Segunda Guerra Mundial y Trump, un sistema mucho más individualista, America First, nacionalista. Ahora, dentro de eso, yo creo que hay varios temas y aquí nada más los voy a mencionar porque son todos complicados. De acuerdo con lo que dice Francisco, el tema, creo yo, para Centroamérica más relevante va a ser el tema de fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento de las instituciones democráticas y combate a la corrupción. Y esto lo digo no porque yo lo quiera, sí, pero esto ha sido la discusión. Yo sé que Adriana lo ha tenido también con toda la gente allegada, Biden, que está ahí preparándose para un nuevo gobierno, que ellos ven muy claramente que esto tiene que ser un elemento central y ellos ven el fracaso de la CC y la Maxi y otras iniciativas como el abandono de esta agenda de parte de Presidente Trump. Así que ese es número uno. Número dos, y no entro en detalle, pero yo creo que el tema de cambio climático va a ser fundamental. Tengan en cuenta que este es un tema relevante y muy importante a nivel doméstico en Estados Unidos. Así que es normal que se proyecte este tema también a nivel internacional. Y yo creo que esto tendrá mucho que ver en Centroamérica con los temas del corredor seco, la transición a energías renovables. Esto fue parte del debate anoche. Así que yo creo que ahí va a haber otro enfoque. El tercero es que México es clave, fundamental para ese tipo de Biden. Podemos entrar en detalle ahí, pero hay un, no sé cómo se dice en español, un amor y rechazo con México, ¿no? A love-hate relationship. Lo queremos, necesitamos trabajar junto con México, pero también una gran molestia de la relación que hace ahí formando entre López Obrador y Trump. Yo creo que de alguna manera esto va a afectar a Centroamérica, porque o trabajan juntos con Centroamérica en México o están distanciados y esto va a ser clave, creo yo. El cuarto tema, obvio, es el tema de migración. Y mira, aquí hay dos contradicciones, perdón, pero hay dos, hay una contradicción muy fuerte que no sé cómo van a resolver. Biden anoche, y he escuchado de su gente para Latinoamérica decir una y otra vez, vamos a acabar con esta política inhumana de migración ilegal que ha planteado y ha impuesto Trump en la frontera con los acuerdos de Tercer País Seguro. Quieren acabar con todo eso. Y justamente, o sea, yo creo que tienen razón, ha sido una barbaridad de nivel humanitario ilegal, francamente. Pero a la vez, ellos saben con mucha preocupación que en ese sentido, a medida que hagan eso, pueden también incentivar una nueva oleada de migración irregular. Ya se ha visto, como ustedes saben, desde Honduras, caravanas formándose, pobre Guatemala ha tenido que, de alguna manera, lidiar con eso. Yo creo que la preocupación es que, si por un lado cambian todos estos limitantes y leyes nefastas de Trump, pueden incentivar más migración y nadie quiere eso. Les crea otro problema humanitario y les crea un gran problema político. Hay ideas, podemos entrar en ese tema, pero hay ideas de cómo tratar de manejar ese tema, pero es uno de los principales. Y ahora, para terminar, simplemente menciono dos más. Uno es el desarrollo económico. Es siempre un tema importante. Si ves en la página web de Joe Biden, el único paper de políticas que él tiene en su website, en su página, para todas las Américas, es sobre el Centroamérica. O sea, es claro que es para ellos una prioridad. Y dentro de ese trabajo de políticas, este tema de movilización de los recursos de la empresa privada, en función de combatir al desarrollo y la pobreza, ah, perdón, combatir la pobreza y la desigualdad, es esencial. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Ellos siempre dicen lo mismo, a ver cómo se definen, pero ahí está. Y el último, y esto es un poco muy burocrático, pero creo que es importante y es relevante para Centroamérica. Hay un gran deseo dentro de los demócratas y de la gente de Biden de reestablecer al Departamento de Estado como la institución principal o prioritaria en la coordinación de relaciones con Centroamérica y con México y, bueno, ni hablar de Venezuela o Colombia. Ellos sienten y resienten que el Departamento de Homeland Security se ha impuesto al State Department y ha dejado al State Department el segundo nivel. Que la fuerza del asesor Stephen Miller en la Casa Blanca, el que dicta las políticas de inmigración y el DHS, Seguridad Nacional, se han rebasado al State Department. Y ellos resienten eso de sobremanera, así que una de sus metas principales es reestablecer al State Department como la ente coordinadora de estas relaciones, como históricamente ha sido, como debiera ser, obviamente. Y un paso que tomarían ellos posiblemente en este proceso es nombrar un agregado, un, ¿cómo se dice? Special Envoy, representante especial para las Américas desde la Casa Blanca. Y así garantizan que desde la Casa Blanca el State Department fluje o surge otra vez como el verdadero coordinador de las relaciones con Centroamérica y el resto de la región. Ahí lo dejo, hay mucho para hablar ahí, pero... Sí, sí, seguro ya hay muchas ideas de preguntas. Frank, antes de entrar a preguntas, no sé si quieras añadir algo. Sí, sí, totalmente coincidimos plenamente. Dos temas que yo quisiera agregar. Uno, ciertamente el tema migratorio es la principal preocupación de ambos, digamos, de la administración Trump, solo que ya sabemos que las soluciones van a ser de fuerza, o de los demócratas si ganan. Yo recuerdo que cuando estaba Obama en la presidencia y empezó el flujo de niños no acompañados, se volvió la crisis más grave que enfrentaron ellos en ese tema, dentro de todos los temas de política exterior. Porque, claro, generaba... No era solo una crisis de migración, sino era una crisis humanitaria también, a la que no sabían cómo darle solución. Y yo creo que tienen mucho temor a que se vuelva a dar un fenómeno como este, como decía Eric, a que de repente haya gente que malentienda a una administración demócrata como una política de puertas abiertas y se quiera ir todo el mundo. Lo segundo, y es un tema que tiene que ser resuelto, pero no es fácil de resolver, digamos. Lo segundo es que en ambos casos la administración Trump tiene este caos que se ha generado donde ha desnaturalizado el rol institucional del gobierno de Estados Unidos, incluso Eric lo mencionaba claramente, del Departamento de Estado. Pero yo sí creo que dentro de la institucionalidad debilitada que queda, sí hay algunos personalidades dentro de los temas de seguridad nacional que sí están preocupados por el avance del crimen organizado. Probablemente no estén pensando en políticas humanitarias ni de fortalecimiento de la democracia en general, como uno quisiera, pero sí les preocupa y vemos algunos mensajes de tener un gobierno narco como el de Honduras con Juan Orlando o la locura que hizo Bukele con el faro en El Salvador como medio de comunicación. Empiezan a haber preocupaciones y que se manifiestan con la captura del secretario de Defensa de México en Los Ángeles, que me parece a mí, hasta la fecha yo he hablado con varios amigos académicos mexicanos que es difícil entender, nunca se había dado un golpe de esa envergadura y de ese alto nivel contra un gobierno. Y claro, la pregunta es, ¿seguirán contra Peña Nieto o no? ¿O hasta dónde seguirá esto y las investigaciones? Pero está claro que en plena administración Trump le están dando un mensaje al crimen organizado y al narcotráfico mexicano con esto, que me parece que yo sí creo que hay una preocupación ahí. Entonces sería un error pensar que Centroamérica también quedará así como fuera. Por supuesto que si gana Biden, como ya mencionaron los dos, sería mucho más fácil hablar de fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, políticas de desarrollo distintas, absolutamente. El tema de medio ambiente, por supuesto. Yo sí creo que esto angustia a las élites y especialmente a la oligarquía guatemalteca porque va a implicar de alguna forma un hacer que ciertos sectores de poder económico asuman algún nivel de responsabilidad. Pero lo que sí me han manifestado muchas personas del Partido Demócrata es que hay que entender que está tan deteriorado el Estado norteamericano y la imagen internacional del Estado norteamericano que la prioridad de Biden va a ser la recomposición de relaciones con sus aliados, con la OTAN, la recomposición de relaciones con organismos multilaterales como la ONU, el Fondo Monetario y otras, que probablemente las posibilidades de reacción hacia América Latina en general, pero hacia Centroamérica, tomen algún tiempo. O sea, no va a haber un efecto inmediato, sino por lo menos llevarán seis meses o más en la normalización de relaciones. Una de las alternativas discutidas es la de tener este enviado especial para América Latina desde la Casa Blanca. Me parece que sería una idea genial, pero efectivamente ellos deben recuperar la normalidad del Departamento de Estado como el eje rector de la política internacional. Hay mucha reconstrucción. Sí, mucha reconstrucción. Hay que hacer tanto política internacional como doméstica. Por cuestiones de tiempo, me han entrado varias preguntas. Hago las tres y quien quiera responder me levanta la mano. Bueno, y si hay otras preguntas, por favor, envíenlas por el chat. Concretamente, hubo una pregunta sobre cuáles son los estados clave para la elección. Si alguien quiere seguir más de cerca la elección aquí en los próximos diez días, ¿cuáles estados deberían estar poniéndole la mira? Preguntan también cuál es la relación entre el voto presencial y el voto por correo. Y si el gobierno de aquí permite misiones de observación electoral y de haberlas, qué tanto peso se le da a las opiniones o dictámenes de esas observaciones. Y por último, si pueden comentar sobre cómo se percibe la visión oposición de ambos candidatos con respecto a los derechos de pueblos indígenas. Bueno, en el primer punto de qué estados es el más crítico, hay todo un deporte ahí porque todos tienen mil opiniones y es casi un deporte. Hay mapas donde uno puede designar este estado por Trump, este por Biden, para ver qué combinación necesitarían ellos para poder ganar. Yo admito que yo he pasado y he estado perdido demasiado tiempo jugando con esas mapas. Así que me designo el primero en este problema. Pero en mi punto de vista, no gana Biden si pierde Pennsylvania. Si él pierde Pennsylvania, no gana. Y si gana Pennsylvania, él puede perder Texas, Florida, Georgia, muchos otros estados, con tal de que gane los que ganó Trump de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Para mí esa es la gran... O sea, Biden puede perder Florida si es que gana Pennsylvania. Trump puede ganar las elecciones si gana Pennsylvania y gana Florida. Es así de simple, pero son mis opiniones personales en este proceso. Adelante, los otros colegas tendrán una opinión también. Paco. Bueno, hubo una pregunta sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Sabemos que para esta administración, para Trump, ese no es un tema importante. No lo han demostrado, no han transmitido ningún interés, ninguna preocupación. Yo creo que aquí habría una diferencia fundamental de darse un cambio de gobierno y de llegar Biden a gobernar. Desde luego que habría un reconocimiento de la multiculturalidad, del hecho de que un país como Guatemala también es un país plurietnico. Esto, lo que hemos visto es que bajo Trump no ha merecido ningún comentario. No les interesa. Yo creo que hay una valoración y una sensibilidad mayor en los demócratas. Y en esto tenemos que estar muy claros que de llegar Biden sí veríamos una diferencia. Es una diferencia significativa. Lo dejo ahí. Sí, yo quisiera, Adriana, si me permites. Ven, sigue. Sí, yo quisiera, comparto plenamente lo que dice Paco. Ahí este es uno de los temas donde más se marca. Y creo que habría que ampliarlo al tema del racismo en general. Yo creo que los demócratas sí están entrando en campaña con un planteamiento de enfrentar las formas de racismo. Creo que donde Biden ha tenido un mensaje más claro ha sido con la población afroamericana y, por supuesto, la candidatura de Kamala Harris es muy significativa por ser mujer y por ser afroamericana y, de hecho, de dos orígenes distintos, digamos, afroamericanos del Caribe y de la India. Entonces, me parece que sí hay un mensaje ahí muy claro del combate al racismo y, por supuesto, esto implicaría la lucha por combatir el racismo contra pueblos indígenas, creo yo, y eso sale fortalecido. Aquí vale la pena, me salgo un poquito, pero quisiera compartir que el día de ayer, por cierto, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la nueva Relatoría, Pedro Vaca, acaba de sacar un pronunciamiento muy claro condenando la detención de Anastasia, nuestra colega y comunicadora indígena que estaba detenida en Quetzaltenango por una denuncia, de Quiché, por una denuncia del alcalde de su pueblo. Me parece que ya empezamos a ver, y estos pronunciamientos de organismos internacionales cobrarían mucho más importancia con una administración demócrata y con un departamento de Estado demócrata que ciertamente con la actual administración Trump donde a estas cosas no le dan ninguna importancia. En cuanto a la ciudad, en cuanto a las regiones, yo comparto totalmente lo de Pensilvania, se ha vuelto muy significativo y simbólico. Creo que obviamente los que perdió Hillary Clinton, Michigan, Wisconsin, también lo son, pero para mí, pero esta sí es tal vez obsesión mía por la población latina, juega un papel muy importante si se puede, quien gane en Florida, si se puede dividir el voto latino claramente y se puede lograr un balance en ese voto latino teniendo, pues digamos, se sabe que hay un voto seguro de los republicanos, como digo, en el sur de la Florida, ver si los latinos en el resto de la Florida, especialmente los puertorriqueños ahora ahí y latinos de otros orígenes puedan de alguna forma balancear en algo. Ese voto me parece que es fundamental. Y lo otro que es importante es el tema de género. Está muy claro que las mujeres en general, y esto lo dicen muchas encuestas, tienen muchísimo más simpatía por Biden y hay mucho más consolidación. Un tema que no hemos mencionado y que siempre es un poco más doloroso es que la población latina, especialmente los migrantes recientes, están más sujetos a las visiones fundamentalistas cristianas. Muchos son de iglesias cristianas fundamentalistas y ese fundamentalismo los hace ser muy conservadores. esperamos que eso no afecte, pues muchos de ellos no votan porque son indocumentados, pero algunos que ya se han nacionalizado mantienen esas posiciones y eso sí puede afectar la votación en algunos lugares. Gracias, Frank. Les lanzo dos últimas preguntas y no sé cuánto tiempo nos queden. Una tiene que ver con el reconocimiento que quizás hagan algunos republicanos personalmente sobre lo que implicó el retroceso que hubo a raíz de la salida de CICIG. Y si ganara Trump una reelección, si consideran que la administración seguiría debilitando a la justicia y tolerando el tema de corrupción. Otro tiene que ver sobre qué pasaría con la política estadounidense, ganara uno o el otro en cuanto a Venezuela, Nicaragua y Honduras. No sé quién quiere iniciar. Bueno, adelante. Mejor don Francisco, mucho más sabio. Sí, yo esperaba escuchar a Eric. Así que le doy a él. La pregunta sobre CICIG o Guatemala y la visión republicana. Mira, como yo creo que dijo Frank en algún momento, no, quizás fue Francisco en un momento. No debemos pensar por un instante que va, si gana Biden va a regresar CICIG. Eso ya se pasó y eso no va a suceder. Que Biden le ponga énfasis en el tema de combate a la corrupción, construcción del Estado de Derecho. Sí, es obvio, pero no en el sentido de tratar de imponer o sugerir un nuevo CICIG. Yo diría, y aquí estoy hablando, basado en muchas conversaciones muy personales con republicanos, que muchos reconocen que fue un error pensar que sacando o dejando salir a CICIG la agenda de corrupción, combate a la corrupción, iba a continuar por sí mismo. Yo creo que muchos reconocen que a pesar de sus críticas, no son las mías, pero las de ellas, de la CICIG sirvió un papel importante en la lucha contra la corrupción y que sin esa presencia internacional se ha hecho mucho más difícil. No es imposible. Hay luchadores, obviamente, como todos sabemos, en Guatemala contra la corrupción, pero se ha hecho más difícil. Y ellos reconocen eso, si bien no lo hacen públicamente, si lo hacen, si lo hacen a nivel personal. Así que yo creo que un nuevo gobierno de Trump no va a poner eso como el punto número uno. Yo creo que es algo que dijo Frank. La preocupación más allá de la migración es el tema de seguridad y combate al crimen transnacional. Y ellos ven eso más bien como una lucha punitiva de policías, de militares, de inteligencia. Claro, todo eso tiene algún papel, pero no ven la lucha contra el narco, contra los crímenes organizados como una lucha de derecho. Así como lo han visto los TICIC, por ejemplo. Ellos, el gobierno Trump lo ve siempre como una visión muy tradicional del tema. Y yo creo que ellos van a continuar y seguirán ampliando esos esfuerzos, además de estar pendientes de la migración y su visión de apoyo a la empresa privada. Y yo creo que eso es, francamente, por donde va a ir. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que en general el apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho va a ser mayor, más visible bajo una administración demócrata. Pero eso no quiere decir que un gobierno republicano abandonaría la política en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, al crimen organizado, al narcotráfico. Ahí no debemos confundir las dos cosas. Pero otra observación que a mí me parece importante es la gran diferencia que tienen Trump y Biden en lo relativo a la democracia, el apoyo a la democracia. A Trump no le importa. Si los gobiernos alrededor del mundo son democráticos, autoritarios, totalitarios, le da igual. Él se siente más cómodo tratando con gobernantes autoritarios. Lo hemos visto. Y eso tenemos que interpretar lo que significa en nuestro país y en nuestra región. En cambio, Biden, desde luego que le dará, o esa es mi expectativa, un énfasis, un apoyo más claro y más vigoroso al fortalecimiento de la democracia. Y cierro solo con la observación de la posición de Trump. No es de indiferencia ante los gobiernos autoritarios. Parecería que incluso se siente más cómodo con países que tienen gobiernos autoritarios. Y esa es posiblemente la razón por la que los sectores conservadores en Guatemala lo prefieren. Se sienten también más seguros y más cómodos con un presidente de Estados Unidos que le da igual si Guatemala es o no es una democracia. ¿Alguien más, Frank? ¿Quieres añadir algo antes de empezar? Sí, ahí que solo compartimos y ahí reitero lo que yo dije antes. Yo sí creo que hay una preocupación latente de que el crimen organizado ha crecido mucho. Y especialmente esa preocupación va a tener que ver con México, pero obviamente lo que pasa en México siempre va a impactar a Guatemala. Y entonces yo sí creo que ahí eso no hay que perderlo de vista. Como decía Eric, hay en Estados Unidos hay claros intereses de seguridad nacional institucional. Ahora eso no se traduce. Paco fue muy claro en que pensemos en que quieren fortalecer democracia ni institucionalidad de la justicia ni nada por el estilo, sino simplemente la defensa de su seguridad. Y eso sí puede implicar, recuérdense, que hay varios guatemaltecos detenidos que a saber cuánta información más se están dando. Entonces yo sí creo que el tema de que eventualmente puedan detener bandas del crimen organizado, narcotráfico con detenciones allá es real, digamos. Entonces me parece a mí que incluso como mensaje al pacto de corruptos aquí en Guatemala y a quienes los apoyan, es bueno decirles que si bien es cierto, esta es una administración que no cree en experiencias como la CICIG o como involucrarse en fortalecer la justicia, también es cierto que no está dispuesta a dejar pasar todo como ellos piensan. Sí, bueno, creo que estamos ya sobre el tiempo. Hay mucho más para discutir y tenía otras preguntas que no logramos entrarle. El papel del Congreso, no me sé. El papel, bueno, el papel del Congreso. Vamos a cerrar con esa y se la lanzo directamente a Eric, porque obviamente hay muchos ojos puestos sobre la elección presidencial. Sí, por los temas que discutimos, pero aquí a nivel doméstico también estamos viendo qué va a pasar con el Congreso. Particularmente si los demócratas van a lograr control del Senado, van a haber cambios de algunos puestos clave en algunos comités, tanto en la Cámara como en el Senado, que pueden afectar las relaciones con la región. Entonces, Eric, en tres minutos, ¿cuál es tu valoración? Bueno, sí, yo creo que el Congreso siempre juega un papel muy importante en las relaciones con Centroamérica. No solo por el dinero que ellos dan y condicionan, sino también por sus expresiones en Twitter y las declaraciones son impactantes en Centroamérica. Así que yo siempre, el tema ahorita que tenemos de frente es quién va a controlar el Senado, porque hay la posibilidad, no digo la probabilidad, pero sí hay la posibilidad que los demócratas llegaran a ser la mayoría en el Senado y casi no hay duda que los demócratas van a continuar en control de la Cámara Baja. Así que si eso llegara a pasar, yo creo que hay muchas opciones, muchas posibilidades de tomar acciones mucho más contundentes de parte del Congreso. Van a ver unos cambios importantes, significativos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ellen Engel, y su staffer, su equipo, Eric Jacobson, que muchos conocen, ha sido un aliado, pero de primera en el tema de Centroamérica. Se ha movido muy bien. Y bueno, vamos a perder a Ellen Engel porque él perdió ya su elección, su primaria. No sabemos qué va a pasar con Eric Jacobson, pero los que le siguen por detrás para subir a sede no tienen el mismo compromiso con Centroamérica como lo tuvo Engel. También la Nita Lowy, alguien que por años ha sido un gran aliada en el Comité de Asignaciones, Appropriations. Ella se ha jubilado también. Va a haber alguien nuevo en ese puesto. No sé todavía quién va a ser. Pero yo creo que en general la situación de la Cámara Baja va a ser positiva. Y la duda para nosotros ahorita es si los demócratas ganan en el Senado y juegan otro papel ahí muy, muy poderoso. Importante porque también dependiendo, le haría, si llegara a ganar el vicepresidente, daría muchas mayores oportunidades para mover agendas y que el Senado juegue un papel positivo y no tratar de detener como lo hicieron con Obama los republicanos en el Senado. Bueno, con esto, y gracias Eric, cerramos. Quería agradecerle a Paco, a Eric, a Frank, una discusión muy rica. Creo que podemos quedarnos hablando toda la tarde. Hay diferencias muy grandes con los candidatos, como mencionaron, sobre temas de Estado de Derecho, los valores democráticos, el sistema internacional, el sistema migratorio y las prioridades que daría cada uno a los desafíos que enfrenta la región y cómo manejarían o trabajarían con los países para atenderlos. Y seguro nos dará para hablar después de las elecciones. Quería recordarles que Gaceta está grabando este conversatorio y que lo van a subir a Facebook y que vamos a organizar o van a organizar otro conversatorio después de las elecciones, donde ahí sí podemos entrar en mayor detalle de qué podríamos esperar, gane quien gane. Y esperemos que el proceso electoral aquí se pueda realizar sin pormenores, dadas las amenazas que hemos escuchado, que creo que tendrían un impacto bastante negativo en la región. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos nos puedan acompañar en el otro conversatorio. Y gracias nuevamente a nuestros panelistas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Excelente. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao. Excelente evento. Adiós a todos. Gusto de volverlos a ver. Chao, Helen. Igualmente. Gracias, Helen. Y bueno, ya en vivo y a todo color. Sí. Ya estamos. Chao. Saludos, Carmen Rosa. Un abrazo. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós, Carmen Rosa. Chao. Chao. Nos vemos. Adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy bueno todo. Feliz fin de semana. Es algo. Y muy bueno realmente. Jaime, que entraste. Excelente. Chao, chao. 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 Chao.